Buenas tardes. A respecto de las familias, has comentado también que las familias un poco es el futuro de la vida comunitaria y pacotear. Cada vez yo veo que en las pacoteas hay menos participación y las familias que se acercan se acercan para lo sacramental. Luego desaparecen y vuelven a aparecer para el siguiente sacramento. Yo añadiría esto que también entre, por ejemplo, el bautizo y la comunión en general no se da atención pastoral a los niños, por ejemplo, que podría ser un punto de enganche. Y después de la comunión resulta muy difícil. Yo sí que he ido viendo que, bueno, yo he vivido también de vivir la pastoral juvenil bastante con intensidad y los que estábamos hace unos años en pastoral juvenil, muchos han ido un poco desvinculándose al tener familias porque al final los tiempos son los que son, el trabajo, los hijos, etc. Entonces, pues, mucha gente se ha desvinculado de parroquias, de grupos, etc. por circunstancias personales. Entonces, yo me preguntaba desde esta realidad que tenemos y desde ese que también veo, que el futuro ahora mismo puede pasar por familias que se involucren en las parroquias, pero ¿cómo se puede hacer una pastoral familiar que atienda todo esto? ¿Recoger a toda esa gente que no se ha quedado en el camino? ¿Cómo atender los procesos que van a saltos? Porque lo único que interesa es desagradar. La descripción que has hecho es bastante acertada. Podríamos compartirla, seguramente, cada una y cada una de nosotros desde donde estamos. Eso me pasa a mí, eso nos pasa a nosotros. Pero el diagnóstico, la punta que nos tendríamos que hacer es, siendo eso así, ¿qué es lo que hacemos pastoralmente para responder a ello? Y yo ahí soy bastante autocrítico. Porque, por una parte, hasta en las megas formulaciones, cuando lo hacemos, no sé por qué lo hayas dicho tú, pero entre los cero años cuando bautizamos al niño y los seis años, cuando entra en la catequesis infantil, no atendemos pastoralmente al niño. Y dice, me parece mal, pero me parece mucho peor que no atendamos pastoralmente a sus padres. Ese es el problema. Estamos pensando fundamentalmente en el niño y en realidad yo creo que quien tiene que pensar es en sus padres, o es en la pareja o en el patrimonio, como queramos que hará. Entonces, dicho eso así, lo que nos falta, la verdad es poner todos los resortes o todos los dispositivos pastoreles al servicio de ese sujeto que se nos presenta como la familia. Que queramos o no, cuando tiene hijos parece que se retrae, o que está muy ocupada en la vida la abuela, o no, pues si sabemos todo eso, si nos hemos dado cuenta, lo que tenemos que hacer es qué hacemos nosotros para dar respuesta a esa gente en esas condiciones, en esas circunstancias. Y yo creo que esa es la clave. Me parece tan la clave eso que a día de hoy yo haría una apuesta seria por identificar a la familia como ese sujeto alrededor del cual construimos toda nuestra actividad pastoral. Y esto que parece una afirmación así muy genérica, pero tiene concrecciones muy clara. Ahora, por ejemplo, estamos, habremos acabado, estaremos acabando la postera de las primeras comunidades, Ya, bien, muchos, pocos, cada vez menos, pero todavía tenemos uno. Si hacemos una encuesta a los, las catequistas después de la celebración y le dicen valore usted todo el proceso que ha seguido en el que ha estado usted, tres, cuatro años acompañando a los niños y sus padres. Y, pues, te va a contar normalmente la frustración de, mira, al final de la celebración hicieron esto, se quedaron con este detalle, eso quedó horrible, su máxima preocupación eran las flores o era no sé qué después de todos estos años. Y, además, sabemos que el año que viene de estos chavales apenas va a volver ninguno a la parroquia, sus padres, evidentemente, ya no vuelven. Te da una frustración importante. Y no es porque no has trabajado mucho, porque eres consciente que has trabajado mucho, pero resulta parte que es exceso. Y luego, ¿qué hubiese pasado si no dedicamos tanto a los niños y nos hubiésemos dedicado más a sus padres? Sabiendo que al niño lo tienes con seis, lo tienes con ocho y el que te va a garantizar que lo tengas con diez y con doce va a ser su padre, su madre, porque no trabajamos con los padres y madres que ya vamos a tener más tiempo con los niños. ¿Qué tendría que cambiar nuestra catequesis para convertirla en catequesis cuyo sujeto a la catequesis es la familia y sobre todo los adultos y no los niños? Pues evidentemente eso generaría otros dinamismos, ¿no? Y a mí me parece que van por ahí las cosas. Y yo estoy convencido de que tenemos que ofrecer en estos momentos propuestas pastorales que tengan a la familia como su padre. Lo que no puede ser es que cuando desde la parroquia convocamos a iniciativas a la familia y se agregamos a la familia. Mis hijos van a una sola en la parroquia yo voy a otras. Ellos van a unas cosas yo voy a otras. Como a gusto que voy yo voy orgulloso a misa con mis hijos 20 años uno, 23 años la otra. Me regalan a misa un día de mi cumpleaños. Lo dicen para que te gustas. Pero digo ¿cómo es que siempre que la parroquia nos convoca y estoy pensando hacia atrás como se ha ido convocando las convivencias de los niños no coinciden con las dos padres. A veces decimos que bien no es normal que la comunidad nos convoque a la comunidad familiar por separado. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar en nuestra vida las cosas para que convoquemos a la familia? Yo creo que ahí están. Hay claves importantes que tendríamos que tener. y para que no parezca que Tío Balones fuera diciendo que la parroquia se cambie visto desde un padre o madre de familia yo creo que nosotros tenemos que tomarnos la familia más en serio en quienes somos creyentes como lugar de nuestro lugar básico de nuestra vida espiritual que se llama nuestro ser creyente a día de hoy está solidificado en esa realidad de ser miembros de una familia y esa tiene que ser una de las fuentes básicas de nuestro ser creyente de nuestra espiritualidad y eso tenemos mucho que trabajar bien más que en la planja Otro punto que yo me cuestionaba era bueno pues que a lo largo del tiempo el concepto de la familia ha ido a ver en la actualidad hay una gran diversidad de familias bueno pues tenemos parejas heterosexuales con sin hijos parejas homosexuales con sin hijos familias monoparentales abuelos que se tienen cargo de nietos padres divorciados que se juntan con otros que tengan en la iglesia la concepción y poder familias es el matrimonio con sus hijos entonces hay gente que no se encuentra en esa situación mucha que no se siente parte entonces de la iglesia o que se siente como mínimo criticado o cuestionado entonces mi pregunta sería esa diversidad como podemos cambiarlo que esfuerzo hay que hacer para englobarla si hay que actualizar el concepto de familia un poco sea cual sea estamos tocando terrenos sagrados estamos ante la zarza aquí cuidadito mucho respeto y yo creo que eso es algo la familia es algo tan habitual entre nosotros que no nos damos cuenta del valor que tiene entonces primero valoremos ese hecho sea de piqueza en segundo lugar que se me ocurre antes de meter nada respecto a la familia pongámonos a pensar en nuestras propias familias nosotros nuestros hermanos hermanas cuñados cuñadas que también están separados divorciados juntados no casados todas las cosas que decimos que están fuera en un análisis sociológico no es que están fuera están con nosotros en nuestro contexto y entonces yo hablo distinto de esos distintos tipos de familia cuando le pongo caras y veo que es mi hermana mi vecino mi amigo quien vive en esa situación y dicho esto me pongo a pensar ¿cuál es el modelo de familia o la familia yo la mía yo creo que nos falta el perro para ser la familia ideal hombre mujer los dos creyentes casados 30 años juntos con dos hijos niño niña ahora ya joven jovena con sus que además participan en la vida de la comunidad vamos estoy compasar una foto y decir la familia que es que me pregunten a mí cuál es ese ideal que yo represento y las imperfecciones que tiene mi experiencia familiar pues son un montón planteadas con el ideal que supone el amor pues tiene sus propias imperfecciones y voy desde esas imperfecciones y me acerco a esas otras realidades que no son familias cristianas según ese modelo que yo represento y digo pues tiene sus imperfecciones las suyas ellos la suya y yo la suya ninguno de los dos vamos a hacer realidad el modelo ideal sin embargo yo les puedo mirar diciendo que hay de amor de Dios en esa relación y todo lo que haya de amor verdadero de amor de Dios digo eso eso Dios no quiere eso es bueno yo creo que es eso algo que nos tenemos que dictar en estos momentos a ser husmeadores del Dios amor en las realidades que tenemos delante sean de carácter que sea yo no soy nadie para decir esta es buena esta es mala porque yo ya sé cuáles son las bondades y maldades de la mía tengo que intentar empezar mis errores comparando descubriendo los defectos del otro voy a hacer al revés que no cambiaría en la percepción que tiene la comunidad respecto a la realidad social y de la realidad social respecto a la comunidad eclesial si nosotros fuésemos gente que vamos con el tranquilo diciendo con todas las imperfecciones que sea lo que hay amoroso eso es de Dios nos pondríamos las botas de ver rastros de Dios por esas partes entonces yo sería particular yo le dir y además es que todas esas realidades con sus imperfecciones están en la comunidad la tenemos ya pensemos en las familias de distintos tipos que están presentes en nuestros colegios en nuestros colegios religiosos en los nuestros necesarios y pensemos en esas realidades que están en la catiquesis y los problemas que nos generan que si como están divorciados que si viene el padre a buscar al niño que si la celebración y que hace la estudia que porque se le han salvado al otro los mismos problemas que tienen en el colegio que si las notas le dan a uno se le dan al otro y quien la recoge y quien no la recoge están los tenemos y que es lo que nos toca a nosotros acompañarnos estar siempre al lado siempre que cualquier realidad por imperfecta que sea acoja gustosa nuestra compañía tenemos que darse y en el peor de los casos supongamos que son realidades muy malas el papel que tenemos nosotros como se suele decir también en el sínodo es el de hospital de campaña para que está el hospital de campaña para atender a los que están sanos no para atender a los enfermos a los que están heridos a los que están y hacer con ellos lo que se pueda para que sigan viviendo luego yo ahí no tendría no dedicaría ni un minuto a decir si nuestro modelo es el modelo si nuestro modelo es mejor o peor yo tengo claro que para mí es lo mejor pero yo lo que tengo que hacer es demostrar yo todas las noches no voy a la cama diciendo ojalá mis hijos tengan la suerte de darse cuenta de lo que es poder convivir con la persona a la que quieres que te quiere y que te permite desarrollarte como nos desarrollamos como nos hemos desarrollado como personas y nuestras limitaciones me preferiría me digo habrán aprendido se habrán dado cuenta que esto es uno de los grandes que somos si aprendes eso y aprendes a encontrar la fe como la referencia yo soy capaz de soy capaz de todo y no lo digo yo porque soy derivado y estoy orgulloso de ser cualquiera de nosotros luego nos vendrán dificultades problemas del trabajo enfermedades pero cuando cuando esa relación está funcionando con las dificultades que tiene que no son capaces de gestionar la verdad de vivir entonces es 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 fundamentalmente nuestro estar cerca de esas realidades ofreciendo nuestro modo de vivir que además estamos convencidos que es el mejor pero no podemos decir nosotros que es el mejor malo o no les vamos a gustar es el mejor viviéndolo